El pirata de Culiacán, payaso o empresario, de niño pobre a joven millonario. Muchos se reían de él, otros pocos lo admiraban, pero lo que casi nadie sabía era que a sus 17 años ganaba más dinero en una semana que muchos mexicanos en todo un año. Cobraba de 30 a 50 mil pesos por evento y sus redes sociales estaban llenas de campañas de publicidad. A sus apenas 17 años parecía tener una vida resuelta, pero lamentablemente tenía un serio problema con el alcohol y el consumo excesivo de cocaína. Estas son 5 cosas impactantes que no sabías del pirata de Culiacán. Número 5. Sus padres lo abandonaron al nacer. Al poco tiempo de nacido, su padre dejó el hogar familiar y no pasó mucho antes de que su madre también decidiera irse, dejándolo con su abuela para comenzar una nueva familia con otro hombre. Según Juan Luis, en algunas ocasiones ella se puso en contacto para pedirle que fuera a buscarla, pero él no podía perdonar el abandono y nunca respondió a su llamado. Número 4. El alcohol estaba destruyendo su vida. Con solo 17 años de edad, Juan Luis Laguna, conocido como el pirata de Culiacán, ya padecía de alcoholismo y fue justamente por eso que saltó a la fama, pues se volvió conocido rápidamente gracias a la manera en la que bebía enormes cantidades de alcohol en muy poco tiempo. En una de las últimas entrevistas que se le hicieron este verano, Juan Luis reconoció que tomaba demasiado y que debía dejarlo, pero lamentablemente ya no tuvo oportunidad de hacerlo, pues fue brutalmente asesinado, aparentemente por órdenes de un narcotraficante del que el joven se burló. Número 3. No tenía amigos. A pesar de que siempre se le veía muy contento en sus videos, siendo el alma de la fiesta y conviviendo con artistas y narcotraficantes, Juan Luis sabía que la mayoría de ellos no eran sus amigos y que como él reconoció, no más lo traían ahí. Sin embargo, también le gustaba la fama, el dinero y las bebidas que podía disfrutar a cambio de sus numeritos, de modo que aceptó ser un entretenimiento hasta el final de su vida. Número 2. Hacía lo que fuera por sobrevivir. Juan Luis solo tuvo alrededor de dos años para poder disfrutar del estilo de vida que llevó mientras fue famoso, lo cual fue un tiempo muy corto si consideramos que su vida había sido muy dura desde su infancia. No solo fue abandonado por sus padres, sino que desde los 14 años se salió de su casa. Dejó la escuela y estuvo trabajando en las calles de Culiacán, Sinaloa, haciendo todo lo necesario para poder sobrevivir hasta que fue encontrado por el tipo de personas que lo hicieron famoso, invitándolo a sus fiestas. Número 1. Soñaba con ser artista. Gracias a sus contactos en el mundo del espectáculo y a lo rápido que estaba creciendo su fama, Juan Luis había comenzado sus planes de convertirse en un artista y ser reconocido en el mundo del espectáculo como un cantante y no como un alcohólico. Incluso había comentado que deseaba sacar su visa para hacer progresar su carrera en los Estados Unidos. Un sueño que desafortunadamente nunca podrá cumplir. Soy Víctor González.